Maza, ¿cómo le va? Rolando Barba nos lo saluda. Le quería preguntar si usted hace alguna autocrítica sobre su gestión como Ministro de Economía. Por lo siguiente, usted prometió una inflación del 3% para abril, estamos en una inflación del 8%, ¿cómo está el archivo, Sergio? No, eso no es cierto. ¿Usted también prometió convertir...? Dije que empiece con 3. Déjeme hacer la pregunta, por favor, Sergio. No, pero no, si preguntás mintiendo te tengo que corregir. La nota es en perfil y dije, aspiro a que empiece con 3. No prometí, dije, aspiro a que empiece con 3. Y sí estoy para hacer autocrítica, pero no mientas en la pregunta. Usted no me mienta en la respuesta, porque yo le estaba planteando que usted habló de una inflación del 3% en abril. No, no hablé de eso. Entonces, le corrijo la pregunta para hacérsela como usted la quiere. No, como usted la quiere no, yo quiero que preguntes con la verdad, no mientas. Yo no miento, Sergio, le estoy preguntando sobre sus metas. Anda a la nota con Fontevede que es en perfil. Bueno, ahora voy. Pero le pregunto sobre sus metas cuando asumió como Ministro de Economía, que incluían que en abril la inflación fuera del 3%. No, que empezara con 3. Es muy difícil así, Sergio, porque le estoy preguntando sobre lo que usted planteó cuando empezó la gestión como Ministro de Economía. En otras palabras, lo que le estoy preguntando es, usted tenía como objetivo llegar a una inflación del 3% en abril. No llegó. Usted tenía como objetivo convertir los planes en trabajo. No se ha visto que eso haya ocurrido. Usted habla de equilibrio fiscal, pero el Estado no se achicó en ni un solo puesto de trabajo. Entonces le pregunto, después de que estuviera hablando durante la última hora sobre la herencia que recibió de Macri, sobre lo que hizo Macri, sobre la sequía, ¿hay algo que usted haya hecho mal en su gestión como Ministro de Economía? ¿Usted hace alguna autocrítica? Porque lo que se esperaba era otra cosa. Y lo que se está viendo y lo que dicen los economistas, como decía Marina del proyecto más temprano, es que lo que usted lleva adelante fue un plan a aguantar para que no explote la bomba antes de las elecciones y que no hay un plan realmente coordinado. Bueno, a ver, primero, digamos, es una mitad pregunta, mitad editorial tuyo, pero voy a tratar de contestar por partes. No, Sergio, no es lo editorial y le quiero reiterar esto. ¿Usted dijo literalmente el objetivo es llegar al mes de abril con una inflación que tenga el 3 por delante? El 3 adelante, que no es lo mismo 3, no. El objetivo. El objetivo. ¿De cuánto fue la inflación en abril, Sergio? No discutan sobre el 3 o 3,99. Lo primero que te quiero decir es que yo no prometí, dije que era un objetivo. Primero, segundo, cuando yo plantee ese objetivo, en la nota de perfil no había habido sequía que te cambió en un 25% la cuenta comercial argentina, que es clave para estabilizar las variables macroeconómicas. Entonces, me parece que, digamos, es como que te estás en el camino olvidando de algo, pero no importa. ¿De qué me estoy olvidando, Sergio? Le pregunto porque la verdad que la realidad que se ve en la calle... ¿Te estás olvidando que hay un cambio en la cuenta comercial? Es una inflación que nos está aplastando. La gente que nos está escuchando, que lo está escuchando, cuando usted va al supermercado y se encuentra con los aumentos del 10, del 15, del 20, todos los meses. Y eso viene siendo así desde que usted asumió. Entonces, por eso le pregunto si hay algo de autocrítica en su gestión, porque se mantuvieron los planes de precios justos que no sirvieron para nada, se mantuvieron la idea de que la inflación la generaban las cadenas de comercialización y que no tenía otra causa, se siguió emitiendo. Por eso le pregunto, ¿qué es lo que usted tiene como autocrítica de su gestión? Sacando la retórica, digo. Sí, lo primero que te diría es que leas la tapa del cronista de hoy, digamos, respecto de la tercera afirmación que hiciste alrededor del tema gasto público. Estaría bueno porque, digamos, evitaría que hagas la tercera pregunta. Ni siquiera me voy a tomar el trabajo de contestarla, te recomiendo como lectura la tapa del cronista de hoy. Sí, en todo caso lo que podés hacer es leerla y después comentársela vos a los lectores.